Porque Tom Coahuila me conoce y sabe quien es Lorenzo Burciaga Así con ese tono enérgico y con 83 años de edad Don Lorenzo Burciaga Saucedo le sobran ganas para manifestar su inconformidad Ante la demolición del edificio Coahuila Señalando que en este lugar se albergaron los juzgados locales Y también el poder judicial de la federación Exigiendo a la vez que en vez de derrubarlo se le de una manita de gato Este edificio es relativamente nuevo Digo nuevo porque tiene 50 años Fue en el 66 cuando lo inauguró el que lo hizo El único gobernador que vino de Torreón para hacer algo en Saltillo Y del PRI Y los mismos PRIistas ahora lo están demoliendo Porque no quieren que haya indicios de los Fernández Aguirre en Saltillo Y este edificio primero que nada fue sede de los juzgados locales del estado Pertenecían al poder judicial del estado Y aquí estuvieron muchos años También en esta planta de abajo estuvo la procuraduría federal O sea el poder judicial de la federación Por otra parte afirmó que además este edificio tiene una carga histórica Que debe respetarse Afirmando que en este lugar del año de 1868 a 1933 Fue el centro de estudios del Ateneo Fuente Teneo Fuente voy a decir De 1868 a 1933 Fue el Ateneo Fuente En un edificio modesto De adobe A las Al hacer Vaya Parece Parece que ya se va Voy a estar listo Porque no quiero que trabajen Este Entonces Al irse el Ateneo de aquí El sistema se lo regaló a su hijo A la CTM Don Lorenzo Burciaga Insistió Que aún tiene posibilidades De ser remodelado Este emblemático edificio Señalando Que será más costoso La obra de demolición Que la de restauración Porque los millones Que van a gastar En derribarlo Va a ser mayor el costo De lo que necesita El mantenimiento Si no Fíjate tú nomás Tumbarlo va Y te Entonces Es absurdo Y aseguro que con 2, 3 millones O 4 Lo ponen Condiciones Y lo hacen Que esté funcionando Perfectamente bien Aquí Me dice una Una persona Que estaba aquí Dice Es que lo que no sirve Son los elevadores Pues pongan unos nuevos A pesar Que ha sido la única persona Que ha tenido la valentía Para detener una obra Manifestó Que él representa A todos los altillenses Que tienen que ir a trabajar Y por ello En nombre de todos Señaló Que no se movería De lugar Hasta que el gobernador Lo atendiera Estoy esperando Que el gobernador Rubén El gobernador Tome cartas En el asunto Y vea que es absurdo Lo que está haciendo Porque ya estamos hartos De que las deudas De cientos de millones De pesos No se puedan pagar Y todavía Va a gastar dinero 20 millones En una obra Que es totalmente absurda ¡Gracias!